Hola, ¿qué tal? Lulú, la vida, los dejo con estas questions and answers de esta película muy bonita, un retrato de familia. Este festival para nosotros es una ilusión y un honor, y estamos muy agradecidos. Gracias. Gracias y que disfruten la película. También está la productora, aquí viene una de las productoras, Chocelyn, que vino a tener. Entonces, bueno, nos vemos al final de la película. We'll be here at the end of the movie to have a little bit of a conversation with the cast and crew of the movie. So, enjoy the film. Gracias. Oh, there you go. Thank you so much. Please welcome Macarena Miguel, Ariana Fruta, Marzabra. Bravo, bravo. So, another one, just one, two, okay, perfect. So, bienvenidas. Are we doing it in English, in Spanish, in Spanglish? Both of them. Spanglish. Both of them. Perfect, perfect. Bueno, Adrián, primero, empecemos contigo. ¿De dónde sale la historia de qué te inspiras para contarnos esta película? Bueno, perdona por rápido la pregunta, pero gracias por tenernos esta película. Me encanta ver la Ciudad de México de una forma diferente en el cine. I love watching Mexico City in the screen in such a different light. The streets of Reforma, de Valle de Bravo. I love Mexico City, but then again, it's just a beautiful thing to watch those streets here in Los Angeles and transporte you back to that part. And ya, te pregunto entonces ya un poco más, ¿de dónde viene esta historia? ¿Qué te inspiró para hacer esto? Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Samuel. Bueno, la historia empezó, son anécdotas personales de amigos que están atravesando por esas situaciones y de repente tienen éxito en el trabajo, pero han descuidado a la familia. Una película sin violencia, sin sexo, familiar, se la recomiendo. Gracias.